No pasa de que le queden al toro o los tumbes muchachos No pasa de que le queden al toro o los tumbes No pasa de que le queden al toro o los tumbes No pasa de que le queden al toro o los tumbes No pasa de que le queden al toro o los tumbes Echele una mano, echele una mano, echele una mano, echele una mano, rapidito, 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 vamos a ver, vamos a ver, para los médicos, para los médicos, para los médicos. Sintió el desgarre, pero mi sabroso, vengase para acá, a mí me dijeron que lo pasara, a mí me dijeron que lo pasara. Se merece un aplauso, es el ganadero, que le hizo el quita al chiné, déjame un aplauso.